Alistame la coleta Porque te ofendas si echas una canita el aire La comida de la casa me la dan de corazón Y viene uno y la reemplaza por cómete un camarón Y viene uno y la reemplaza por cómete un camarón Olé, 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 olá, por cómese un camarón Olé, 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 olá, olá, por cómese un camarón Quizá, yo te he dicho que no olvides la comida de la casa El grano te ponga brava, que yo no te he hecho mentira La ropa sucia se lava y queda limpia enseguida Si el hombre quiere trabajar, de él no goza la vida Si el hombre quiere trabajar, de él no goza la vida ¡Campao, campao, chaval! ¡Campao, campao, chaval! Yo no sé por qué te enojas si te digo lo que siento Porque aunque yo ande con otra, te llevo en mi pensamiento Porque aunque yo ande con otra, te llevo en mi pensamiento Porque amaneca en la calle, yo sé que no te disgustas Si yo no sé comer la pi, que se acaba por la punta Si yo no sé comer la pi, que se acaba por la punta ¡Olé, olé, 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 olá, que se acaba por la punta ¡Gracias! ¡Gracias!